Pero lo que tengo que saber es que en esta primera evaluación voy a tener opciones de presupuesto. Yo puedo gastar en un terreno, depende del tamaño del proyecto, por ejemplo, 100 mil dólares, o puedo gastar 200 mil dólares, o puedo gastar 300 mil dólares, o 400 mil dólares, o 500 mil dólares. ¿Ok? En ese rango de precio vamos a estar. Miren, muy importante cuando ya voy a visitar el terreno para hacer la evaluación. El objetivo de esta visita al terreno es poder definir el camino, ojo, más conveniente a nivel de precio y de estructura para poder desarrollar aquí el proyecto, esa villa, o esos apartamentos, o esa remodelación. Es fundamental poder escrutar, analizar, realmente evaluar, calcular lo que se puede hacer en ese terreno, tomando en consideración un entendimiento completo del área, del sol, del viento, la proporción, que el terreno es irregular, si tiene una topografía, si realmente tiene un tipo de suelo adecuado, lo vecino, que me permite el ayuntamiento, todas esas cosas que yo menciono en el video. Pero la visita, lo que busca es encontrar lo más conveniente a nivel de precio y de estructura. ¿Qué quiere decir eso? Que antes le preguntábamos al constructor, ¿cuánto puede costar una casa ahí? El conductor veía que yo no sabía, y él tampoco sabía, y decía, no puede costar tanto. Y se llenaba la boca diciendo, va a costar tanto. Y no es así. Se le pregunta, ¿cuántos blocos van a necesitar? Y no sabe. ¿Cuántos aceros van a necesitar? Y no sabe. ¿Cuántos morteros? No sabe. ¿Cuántos metros? No sabe. Entonces, lo que está teniendo idea, van. La forma ideal, en esta visita, es poder calcular, según el espacio y la profundidad, y a través de desarrollar un concepto abierto, cuántas paredes voy a necesitar. ¿Cuántos blocos? ¿Cuántos hormigón? ¿Cuántos aceros? Y por ese cálculo, vamos a tener un presupuesto aproximado todavía, porque no sabemos lo que está por debajo del suelo. Podemos entender que por debajo del suelo vamos a usar una zapata y quizás platea. Podemos entender que vamos a usar platea y quizás vamos a usar piloto. Vamos a depender de muchas cosas, pero la idea con este presupuesto es saber que vamos a tener opciones. El número del presupuesto, al final, se divide en el tamaño que va a tener la casa y en la calidad que va a tener la casa. Antes, hacíamos una casa, en cualquier momento, con tantas divisiones que parecía un laberinto. Por ende, se sumaban divisiones aquí, ¿ok? Y estas divisiones lo que hacían era que, aunque la casa tuviera el mismo tamaño, se elevaba el precio, ¿eh? Se elevaba el costo, aparte de que generaba más pasillos, y lógicamente esto subía el precio. Aquí vamos a entender que en esa visita de la evaluación vamos a hacer un concepto abierto, moderno, muy alineado a los gustos suyos de la casa, si es para la casa, por los gustos del mercado, si es un tema de inversión a través de un apartamento. Pero lo que tengo que saber es que en esta primera evaluación voy a tener opciones de presupuesto. Yo puedo gastar en un terreno, depende del tamaño del proyecto, por ejemplo, 100 mil dólares, o puedo gastar 200 mil dólares, o puedo gastar 300 mil dólares, o 400 mil dólares, o 500 mil dólares, ¿ok? En ese rango de precio vamos a estar. Lo importante es saber que cada vez que yo tomo un presupuesto menor, ¿ok? Podemos hacer la misma villa, pero lo que vamos a ajustar en este ajuste que tengo aquí, ¿ok? A bajar o a subir, es el tamaño o la calidad del material. De manera que yo, ajustando el tamaño de los espacios, de la cocina, de los baños, de la marquesina, puedo mejorar el precio, ya sea a favor o en contra, porque quizá quedó la casa más grande. Entonces, ajustando la terminación, puedo también mejorar el precio. Y la idea con esta visita de evaluación es poder nosotros centrarnos en un presupuesto que puede estar aquí o aquí, en donde nos sintamos cómodos. Y no sabemos que se puede, porque decidimos hacer los walk-in closet más pequeños, porque sencillamente vamos a estar en esa casa dos veces a la semana. Entonces, bajamos el tamaño de los walk-in closet y lógicamente el precio tiene que bajar. O decidimos que para mi familia va a venir mucha gente y que es una piscina más grande. Entonces, elevamos el tamaño de la piscina y el presupuesto entonces va a subir. La idea es escrutar las posibilidades, calcular lo que se puede hacer allí. Y en función a eso, ajustar el presupuesto final, ajustar el proyecto, el layout, el layout, ajustarlo, cambiando, modificando, hasta que podamos encontrar el más conveniente. El precio ideal o conveniente es que se ajusta al bolsillo suyo, de su familia, del plan que tiene. Entendiendo el objetivo, entonces evitamos tener gastos innecesarios, columnas innecesarias, pasillos innecesarios, que era lo que pasaba antes. Gastar materiales y así alinearlo a lo que es fundamental para el proyecto. De ser así, lo muy importante, ya cuando tenemos claridad en esa vista de evaluación, cuál es el presupuesto que vamos a usar, cómo lo ajustamos, bajando el tamaño y ajustando el nivel de determinación y aprovechando el lote, pues podemos ya pasar a un layout, que esto, que estamos hablando de boca, ok, que tenemos cada uno aquí, lo podemos pasar al papel. Y en el papel poder visualizar eso que tendríamos. Ah, Calderón, ahora sí me siento cómodo porque estoy en el presupuesto ideal y lo que veo es el camino correcto. Ya sé que estoy en la misma página con el arquitecto. No estamos entendiendo lo que yo me imaginé, lo que estoy viendo y es lo que se puede hacer en mi terreno. De manera que haciendo el papel no pasaba como pasaba antes, que teníamos que hacer un muro, hacer una piscina y tumbarla para hacer otra vez. No, el papel la mandamos con Pro-Z y se fue a la piscina. Y lavamos otra vez en papel ajustando el tamaño. Por eso esta etapa de ajustar es muy importante. ajustando el tamaño de esa piscina, ajustando el tamaño de ese concepto abierto, ajustando el tamaño de esa marquesina para que el precio mejore y visualmente lo que yo voy a recibir en papel lo pueda ver prescrito antes de comenzar la construcción. Si se fija el camino más conveniente se encuentra en yo poder ver en papel algo antes de comenzar con tu vida. Y si lo veo en papel, y si lo nutro el papel con idea y lo nutro con ajustes, pues sí puedo entregar. Por eso la parte, luego de la visita, lo muy importante es que podamos hacer un layout para que en ese layout podamos ajustar el tamaño, el material, la forma a sus gustos y así ustedes encontrar el precio más conveniente a nivel de estructura. Ahora sí, vamos en la misma página. Luego de ahí lo pasamos entonces a construcción y en esa construcción lo vamos llevando por etapas. Es muy importante si vamos a hacer una casa que sea en función de los gustos suyos, no de Calderón, no de los gustos suyos de familia, como yo hablo en todos los videos. Y los gustos, y los gustos de ustedes, de su familia, se transmiten a través de imágenes, de fotografía, de papel, de layout, se transmiten a través de tamaño, qué tan grande quiero que sea, qué tan cómodo quiero que sea, se transmiten a través de estilo, un concepto abierto, moderno, y también se van ajustando al presupuesto. Una forma muy buena de ajustar el presupuesto es saber lo que no voy a necesitar todos los días y lo que sí, es saber lo que me da la vida, que cocinar en las terrazas, un concepto abierto y tener una vista preciosa. No tener un piso de oro. Entonces ahí voy alineando su cultura, como viven a través de esa visita de evaluación y vamos pasando de la visita de ese presupuesto a un layout, y de layout entonces a la construcción. Muy importante que podamos verlo y que podamos conversar ustedes y yo. Para mí es esencial escucharlo. En la medida que lo escucho, lo puedo entonces entender y lo puedo ayudar en ese camino. Hay cosas que sí van a hacer que la casa sea exitosa y el poder llevar estas etapas, que son etapas que van a llevar el proyecto por ese camino conveniente, y así aprovechan al 100% el terreno. Yo soy el arquitecto Calderón, especialista en construcción. Nos vamos a ver ya muy pronto, después que vaya a su tercero a hacer la evaluación, y ahí vamos viendo cuál es el camino, qué presupuesto, qué opciones tenemos, qué vamos a ajustar, cómo vamos a ver un layout, y así podemos llegar a buen fin. Nos vemos en el siguiente video.